Nosotros somos trabajadores estatales de la provincia de Santa Cruz. Hace 11 días que estamos en la Ruta 3 reclamando para que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial se juntaran para que den una respuesta a toda la problemática social que hay en la provincia de Santa Cruz. Porque no tenemos educación, no tenemos salud, los jubilados no cobran y lamentablemente aparece que esto nadie, como que no tiene importancia. Nosotros vinimos acá a la Ruta 3 a reclamar por toda la provincia, por todos los trabajadores. Nosotros no estamos pidiendo aumento de salario, no estamos pidiendo paritaria en este momento. Nosotros estamos pidiendo y bregando por todos los trabajadores y por todos los vecinos de Santa Cruz. Lamentablemente la respuesta que ha llegado tanto del Gobierno Provincial como del Gobierno Nacional ha sido la represión. Hace minutos nada más nos sacaron de la ruta, golpearon a nuestros compañeros. Ahí tenemos dos detenidos, una compañera, Secretaria General de Calafate, Andrea Mayorga y compañero Pablo Faniña, delegado de Río Gallegos. Ahora en este momento está el abogado Enrique Papa y dos compañeros en el destacamento de Gendarmería para negociar la libertad. Tenemos 10 compañeros heridos entre los palos que le dieron los gendarmes y la pimienta que le tiraron en la cara, pero no hay ninguna de gravedad gracias a Dios. Y bueno, nosotros seguimos insistiendo, tanto al Gobierno Nacional como al Gobierno Provincial, que dé una respuesta porque la represión no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos soluciones, queremos soluciones y la solución no es venir a sacarnos de nosotros de la ruta. La solución es que se sienten, que hablen, que traigan la plata que necesitan, las obras que necesitan en Santa Cruz porque acá nadie se salva solo, si no nos salvamos entre todos, acá Santa Cruz se hunde y nos vamos todos.